Buenas noches, teleaudiencia. Vamos con la información policial de esta jornada. En el parte tenemos confirmación con datos oficiales respecto a algunas cosas que les detallábamos el pasado viernes. Por ejemplo, el copamiento en el depósito del Frichot Clas en calle Paisandú, entre Atilio Paiva y Valle Yordoñez. Allí llegaron tres, uno de ellos encapuchado y armado con una escopeta. Redujeron al sereno al que ataron con un precinto plástico y lo obligaron a ingresar al baño. Y se llevaron 40 perfumes Carolina Herrera. Al salir, al lograr librarse del precinto plástico, el trabajador del depósito vio que estas personas se desplazaban en una camioneta, posiblemente una pampa, e ingresaron en Santana de Libramento. Los datos oficiales también del procesamiento de Denis Visco de los Dos Santos, uruguayo de 35, quien estaba requerido por la operación Ciguaraya, la operación de desarticulación de venta de bocas de drogas. Se lo procesó con prisión por un delito de asociación para delinquir, en concurrencia fuera de la reiteración, con un delito de negociación de estupefacientes. Esto fue el procesamiento a última hora del viernes, el sábado a las 7 de la mañana, Visco de los Santos fue enviado al penal de libertad. Se aclaró una rapiña, sucedía en un almacén en calle Florida y Bernabé Rivera, el pasado 27 de agosto. Allí un desconocido ingresó sin hablar, amenazó al propietario con un arma de fuego y le llevó 4.000 pesos. Personal de la décima, próximo al matadero del norte, detuvo a un chico de 18 años, Delis Melo, el que luego de la instancia respectiva fue procesado con prisión por un delito de rapiña especialmente agravada y ya se encuentra recluido en Cerro Carancho. Otro grupo de personas detenidas, el sábado a una hora de la tarde, el hecho sucedió a jurisdicción de la décima. Personal de la patrulla de hurto de la décima realizaba recorridas en Tiburcio Gómez y Juan Arteaga, en la zona barrio Recreo, la estiva. Habitaron que alguien cargaba una bolsa, detuvieron a un taxista, que era donde habían cargado el vehículo, entrevistaron a una pasajera, una joven de 24 años, la que dijo que el bulto que llevaban en la valija era de ella y adentro iba un ovino entero. Se realizó un allanamiento en una vivienda de las proximidades, en Juan Arteaga 130, y se ubicaron cuatro ovinos enteros, cuatro cueros, medio ovino faenado, aperos, cuchillos, celulares, cortaplumas y una balanza. Se detuvo en el lugar un joven de 22 años, el cual se confesó autor de los sabigiatos y declaró hoy en sede judicial, nos vinimos antes de que estuviera en laudo definitivo, pero uno supone que va a haber procesamiento. En la cartelera de hurtos robaron dos motos. En hora de la madrugada del pasado sábado, a la una de la mañana, robaron una Asaki FKR 065, estaba estacionada en Francisco Romero, entre Aparicio Sarabia y Santiago Gadea. Otro robo de moto, en la tarde del domingo, una Jumbo City gris, FTR 566, estaba estacionada en Figueroa, entre Sarandí y Tuzango. Un par de accidentes de tránsito que implicaron lesiones, en algún caso de entidad. Un chiquilín de 12 años, el sábado de mañana, circulaba en bicicleta por Avenida Italia, hacia el norte. Al llegar a Telmo Eula, fue a dar vuelta en un, no vio que venía una motocicleta, y fue atropellado por una Winner Strong, conducida por un joven de 19 años. El motociclista resultó con traumatismo en su cara y en la pierna derecha, en lo que tiene que ver con las lesiones. El chiquito resultó con un traumatismo leve, también en este caso, en su pierna derecha. Otro accidente, el domingo de tarde, circulaba un Chevroleto Pana por Wilson Ferreira Dulate al oeste. Al llegar a la esquina con Valle Verde, desde su derecha surgió una Jumbo, y colisionaron. El conductor de la motocicleta, un hombre de 43 años, resultó con fractura abierta de tibia y peroné derecho, así como escoriaciones. El acompañante resultó con un trauma ligero en su mano y piernas, y escoriaciones en tórax. En tanto, por supuesto, el conductor del automóvil no sufrió consecuencias, si una chica que iba como acompañante, una joven de 19 años, que resultó con traumatismo en región molar sin fractura. El conductor de la moto se le hizo espirometría y la misma le dio positiva. Un hombre fue procesado en la jornada de hoy por un delito de usurpación, ya que ocupó una vivienda en CP26, frente al shopping, durante tiempo, y fue procesado sin prisión por este hecho. Varios incidentes durante el fin de semana vinculados con temas de violencia doméstica tuvieron a la gente de la unidad especializada corriendo en bastantes denuncias, mucha participación del alcohol en todo lo que son las denuncias, temas que ya a esta altura son clásicos para la gente que trabaja en esta oficina, en esta comisaría tan particular como es la especializada en violencia doméstica. En lo que tiene que ver con incendios, varias quemas de campo terminaron descontroladas, por lo que viene complicado el panorama, según nos indicaba el jefe de bomberos local, el subcomisario Julio Darroza. En estos tiempos se hace quema de campo, todavía no rige el decreto del fuego, recién a partir de diciembre se rige, pero se pide por favor no dejar las quemas de campo sin control humano, o sea, no prender fuego e irse porque puede terminar en desastre y es una de las preocupaciones básicas que tiene la gente que combate los incendios desde los bomberos. El 25 de octubre habrá un simulacro organizado por los comités de emergencia, tanto de Uruguay como de Brasil, por lo que seguramente tendremos una importante movilización de recursos humanos y materiales para esta instancia. En Porto Alegre, en tanto, se reconoció a dos uruguayos con la medalla de la defensa civil. Estos son el subcomisario Julio Darroza, jefe del destacamento local de bomberos, y el sargento Richard Pintos, a cargo del destacamento de Minas de Corrales, de bomberos también. Ambos se les entregó estas medallas de la defensa civil, un honor al que pocos uruguayos han arribado. Otros hechos, el sábado a las 10 de la noche, Chasque de los Santos y Bernabé Rivera, el equipo de Carlos Migorena tuvo una motocicleta Vital FTR 887. La misma había sido robada el 15 de febrero de a Graciadi y Ceballos. El vehículo estaba en manos de un hombre con antecedentes penales. El conductor, cuando fue detenido, se dio la fuga corriendo, y fue detenido 100 metros más adelante porque se cansó y lo agarraron. Por lo que quedó detenido a disposición. Tres antecedentes por robo tiene, uno por robo y otro por recetación por lo menos, pero luego de la instancia respectiva, el magistrado, la doctora Adriana Morosini, que fue la que entendió la causa, decretaminó la libertad de esta persona. Por otro lado, en la jornada de hoy estuvo un chiquilín que está internado en el Linao, en Montevideo, pidió para ser internado para tratarse de su adicción a las drogas. Se trata de un gurín que es de bichadero, que ha tenido unos cuantos ingresos, apellido Martínez, que ha tenido unos cuantos ingresos en dependencias del Linao. En la jornada de hoy se hizo la audiencia de evaluación y el mismo chico pidió, según nos indicaba gente del Linao, de Rivera, el mismo chico pidió ser internado en algún lugar especializado para tratarse de la adicción a las drogas. En materia policial, en este lunes es todo. Nos vamos a la pausa. A la vuelta, los compañeros siguen con esta emisión de Telediario. Tengan todos muy buenas noches.